...con Mercader Pérez, Carlos Mercader, nombrado ayer por, lo sé yo, como el nuevo director de la oficina de Puerto Rico en Washington, que es una oficina adscrita al Ejecutivo. Correcto. Este, y le preguntaba cómo usted manejará la dinámica con la oficina de la comisionada residente, porque aún siendo todos del mismo partido, la historia nos dice que en ocasión hay, se pisan los talones y pues esto produce discrepancias incluso. Sí, pues mira, nosotros, es un tema recurrente que quizás está, ¿verdad?, puesto en la mente de mucha gente que esto pasa por la dinámica de que son dos oficinas separadas, pero la realidad del caso es que nosotros... Que podrían tener dualidad de funciones o podrían tener duplicidad de funciones o no. Bueno, yo no quiero llamarle duplicidad, yo quiero llamarle que en este caso una va a apoyar a la otra. Yo creo que nosotros tenemos una agenda que es muy amplia. Nosotros no vamos a estar solamente trabajando la parte congresional o las medidas congresionales, que sí le vamos a dar apoyo total a la comisionada residente. Incluso ayer el gobernador electo, el doctor Ricardo Rosselló, mencionó que para mi nombramiento fue, él consultó con ella y buscó al aval de ella. Y asimismo nosotros, yo he estado en comunicación constante, casi diaria, con Jennifer González, con la comisionada residente, buscando esa sinergia que queremos crear entre ambas oficinas. Así que, de nuevo, yo no quisiera... Yo solo... Bueno, yo le dije a ella misma, va a haber momentos en que quizás va a haber discusiones o algo, pero es normal, ¿verdad? Un equipo de trabajo, en el mismo equipo de trabajo hay discusiones, pero siempre claro con que es una sola agenda, una sola meta. O sea, incluso, me gustó usar este ejemplo. Todo el que quiera ver la plataforma de gobierno, el plan para Puerto Rico, va a planparapuertorrico.com y se va a dar cuenta que cuando lo ve, la primera página sale el doctor Ricardo Rosselló y la comisionada residente Jennifer González, ambos endulando ese plan. Pues sobre ese plan es lo que yo voy a trabajar. Mercader, ¿qué va a pasar con las oficinas de Puerto Rico en otras ciudades de los Estados Unidos? Bueno, el PNP ha criticado todas estas oficinas, no necesariamente las de PRAFA, sino las adscritas al Departamento de Estado y sobre eso le preguntaré a Rivera Marina en breve. Pero con respecto a las de ustedes, está Nueva York, creo que Orlando... Actualmente, yo creo que solamente están... Mira, Nueva York y Orlando. Nueva York y Orlando, sí. ¿Y esas se van a mantener...? Ahora mismo, en el proceso de transición, se va a evaluar el funcionamiento de cada una de ellas y se van a ver los resultados que se han estado teniendo y vamos a ver dentro de nuestra agenda y dentro también del presupuesto que vamos a tener cómo podemos compaginar una operación en uno de estos estados. Yo soy de las personas que pienso que las distintas comunidades que existen en los distintos estados son muy importantes a nuestro trabajo. Yo creo que esas oficinas bien encaminadas pueden rendir un fruto muy bueno y que compagine con nuestra agenda. Pero, 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 eso va a estar sujeto realmente a la evaluación que hagamos en este proceso de transición y en la determinación de si realmente vamos a tener el presupuesto para poder operar estas oficinas. Bueno, ha hablado ya con, bueno, me imagino, esto fue ayer, su nombramiento, me imagino que pronto hablará con el director actual, con Juan Eugenio Hernández Mayoral. Sí hubo una comunicación formal notificándole sobre el nombramiento y ya próximamente esperamos que la próxima semana estaremos reuniéndonos con él cuando estemos de regreso a la capital federal. Usted regresa a Washington. Correcto, sí, junto con mi compañera que fue nominada ayer, con Francesc Ortiz, que ya es la que va a estar dirigiendo el Centro de Oportunidades Federales. Ambos vamos a ir a reunirnos con él y uno a uno ver lo que han estado haciendo en el papel y los resultados y entonces ya de ahí en adelante tener una idea clara de qué es lo que vamos a recibir una vez comencemos nuestras funciones en enero. ¿Qué rol tendrá Prafa en el tema ideológico? El gobernador Rosselló ha hablado de encaminar ahora a un proceso de descolonización con el Congreso, de varias estrategias que estarán sobre la mesa, incluyendo el plan Tennessee. ¿Dónde estará Prafa ahí? Va a jugar un rol importante, va a jugar un rol importante en todo eso. Yo te digo, ahora mismo estoy llevando a cabo unas reuniones en estos días, hoy mismo y mañana y así mismo a la semana que viene, donde voy a ir definiendo lo que será el plan de acción y dentro de eso la prioridad es trabajar con el tema de la igualdad de derechos para los puertorriqueños. Yo ayer decía en la conferencia de prensa, yo llevo nueve años viviendo en Virginia y gozo de unos derechos y unas responsabilidades como residente de un estado. Pues así mismo yo decía, yo quiero los mismos derechos y las mismas responsabilidades para los puertorriqueños que viven aquí en la isla. No quiero ni uno menos ni uno más, quiero los mismos. Y dentro de eso, eso es parte de la punta de la lanza de lo que será el trabajo de Prafa, buscar la igualdad de derechos para todos a través de la estadía. Así que vamos a estar trabajando también con eso. Bueno, pues Mercader, muchas gracias por haber estado con nosotros y de nuevo mucho éxito. Y mucho, le espera mucho trabajo. Muchísimo trabajo, pero con mucha energía. Te agradezco que me hayas permitido estar aquí hoy contigo. Te invito a ti, invito a todos Radio Isla, a todo el talento que cuando quieran venir a Washington a transmitir desde allá están más que bienvenidos. Lo haremos, lo haremos. Bueno, ya está sobre la mesa. Hay que ponerle fecha. Cuando haya alguna reunión de la Junta o algo así, alguna coyuntura importante, estaremos transmitiendo desde allá y conoceremos mejor la operación de Prafa. Sí, definitivo. Que para el país y para la prensa pues es algo no visible, ¿no? Sí, exacto. Sí, es algo que está un poquito distante, pero lo que queremos es acercarla. Y ahora con las redes sociales y con todo lo que tenemos, yo creo que puede ser abierto al mundo y abierto a los puertorriqueños. ¿Es cierto que usted conoció a Ricardo Rosselló por Twitter? Correcto. Ahí ya empezó la relación. Ahí ya empezó la relación. Es una discusión que estábamos teniendo. ¿Sobre qué estaban discutiendo? En aquel momento, yo creo que estábamos hablando de algo de los molinos de viento. Creo que fue que él pusió una foto de los molinos y comenzó una discusión de si ahí era el mejor lugar, si no era el mejor lugar. Y empezamos, y ahí fue que realmente desarrollamos la relación. Y yo no me puse a su disposición a trabajar allá en Washington o lo que fuera y desde ahí. Muy bien. Bueno, pues gracias. Gracias por estar con nosotros. Carlos Mercader. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!